La plenitud de tu promesa En tus hijos se revela Trae el cielo a esta tierra Ven Señor, ven Señor Que se cumpla tu palabra Que mis ojos hoy te vean Que mis sueños se despierten Ven Señor, ven Señor Fluye hoy que tu amor desborde Ahora Dios, con tu gloria llénanos Fluye hoy, que tu amor desborde Ahora Dios, con tu gloria llénanos Soy testigo de tu gracia Tu poder en mi habitar Solo anhelo tu presencia Ven Señor, ven Señor Fluye hoy, que tu amor desborde Ahora Dios, con tu gloria llénanos Fluye hoy, que tu amor desborde Ahora Dios, con tu gloria llénanos Dios, con tu gloria llénanos Es tu fuego Lo que arde en mi interior Mi deseo Mi deseo Mi deseo Ven Señor, ven Señor Ven Señor, ven Señor Dame vida Santo Espíritu de Dios Mi deseo Mi deseo Te enseñó, ven Señor Te enseñó Te enseñó Te enseñó Hoy Hoy mi corazón Hoy mi corazón espera Aferrado a la certeza Que muy pronto el Rey regresa Ven Señor Ven Señor Ven Señor Ven Señor Fluye hoy Que tu amor desvuelve Ahora Dios Con tu gloria llénanos Fluye hoy Que tu amor desvuelve Ahora Dios Con tu gloria llénanos Es tu fuego Lo que arde en mi interior Mi deseo Ven Señor Ven Señor Dame vida Santo Espíritu de Dios Mi deseo Ven Señor Ven Señor Es tu fuego Lo que arde en mi interior Mi deseo Ven Señor Ven Señor Dame vida Soy tu Espíritu de Dios Mi deseo Ven Señor Ven Señor Ven Señor Ven Señor Por ti Ven Señor Ven Vid